Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y las entrevistas en el Canal Capital. Estamos en vivo y en directo desde los estudios del Canal Público de la Ciudad con un tema muy importante que a todos ustedes les va a interesar, cómo adquirir vivienda en Bogotá, una ciudad que, por fortuna, viene registrando muy buenos indicadores y va a cerrar este 2018 con unos excelentes resultados, a diferencia de lo que viene aconteciendo en el país. Por eso, esta noche, para responder todas las dudas que ustedes tienen en las redes sociales, nos pueden empezar a escribir. Vamos a estar con el secretario distrital de Hábitat, Guillermo Herrera, quien nos va a hablar de cómo va la vivienda en la ciudad, pero también va a responder todas las inquietudes que ustedes planteen sobre subsidios, sobre cómo adquirir viviendas, sobre cuáles son los planes que hay en marcha, proyectos que puedan resultar muy interesantes, entre otras. Erika Fontalbo, como siempre, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Estamos en vivo y en directo desde el Canal Capital. Y mire usted lo importante que resulta este tema, Jessy, el buen momento que atraviesa la vivienda en nuestra capital, no sólo en el tema del número de viviendas iniciadas o en las ventas, lo cual resulta verdaderamente positivo, lo cual resulta verdaderamente clave, sino que Bogotá está jalonando el tema del empleo, en el sector de la construcción en Colombia. En el mes de octubre, en la capital se ocuparon 226 mil 763 personas. Eso equivale al 15% del empleo que está generando el sector de la construcción en Colombia. Por lo tanto, hay crecimientos importantes en la mayor parte de los indicadores y programas que también resultan alicientes para muchas personas en Bogotá que quieren, que aspiran a tener su casa propia. Bueno, saludamos al secretario de Hábitat, Guillermo Herrera. Buenas noches, secretario. Buenas noches. Bienvenido a Canal Capital. Muchas gracias aquí por estar con ustedes y con toda la audiencia. Con un tema muy sensible. Secretario, mientras que nos empiezan a llegar las preguntas sobre cómo acceder a vivienda y los subsidios en la ciudad, hablemos sobre cómo va el sector, cómo cierra la vivienda en Bogotá este 2018, las cifras macro, qué resultado arrojan. Bueno, pues a Bogotá le va bien en un contexto, como usted señalaba, donde la nación está pasando uno de los momentos más difíciles del sector de la construcción a nivel nacional. Tal vez el momento más difícil de los últimos 10 años. De hecho, la nación viene de 7 caídas consecutivas del PIB trimestral y solamente hasta el tercer trimestre de este año empezó a repuntar con un crecimiento que apenas supera el 4%. Pero adicionalmente, en otros indicadores de actividad nacional, encontramos que las ventas a nivel nacional han caído al 5%, que las iniciaciones, la construcción de vivienda cae al 18% y el lanzamiento de nuevos proyectos también cae al 18%. Por el contrario, en Bogotá, pues los indicadores ya reportan un verde muy alentador. Las ventas en lo que va del año han crecido cerca del 26%. Los lanzamientos de nuevos proyectos han crecido cerca del 4% y ya empezamos a repuntar este año en la iniciación de vivienda con un crecimiento a tercer trimestre del 7%. Y oigan esto, impulsado principalmente por la vivienda de interés social que creció 60%. Ese es un tema fundamental porque usted se acuerda de decir que durante muchos años el tema de la vivienda de interés social, secretario, estuvo estancado en la ciudad de Bogotá. ¿Por qué la capital del país está teniendo tan buenos indicadores frente a lo que está ocurriendo en el resto del territorio nacional? ¿Qué es lo que está pasando con el tema de la vivienda, de la construcción, que siempre había sido un elemento que era muy importante y jalonaba la economía nacional? Bueno, yo creo que a nivel nacional hay varias razones que explican la situación. Pues en primer lugar, todos sabemos que a partir de la crisis de los precios del petróleo se empezó a afectar la demanda a nivel nacional. Hubo unos brotes inflacionarios importantes en el año 2015, 2016, que también aporrearon la demanda, eso afectó transitoriamente las tasas de interés. También se acabó el gran efecto de los grandes programas nacionales de la Administración Santos, como la vivienda gratis, las VIPAS, y esos programas ya se agotaron. Y, obviamente, pues no hay que dejar de lado que el proceso electoral en Colombia generó cierta incertidumbre en los mercados y eso afectó las ventas. Eso afectó las ventas con cifras que podemos ver en el caso de Bogotá. Mientras estábamos durante este proceso electoral, las ventas mensuales estaban alrededor de 2.200, 2.500 unidades. Y una vez el presidente Iván Duque fue electo por los colombianos, las ventas se dispararon a cerca de 3.500 unidades mensuales en Bogotá. Y la nación, pues, obviamente, ha venido resintiendo este empujón a la baja hacia la demanda y, obviamente, pues también la oferta se ha resentido de alguna forma. Bogotá, el año pasado, 2017, tuvo una actividad de construcción muy importante. Se hicieron más de 35.600 viviendas en la ciudad, que reportó un crecimiento del 18% frente al 2016, el crecimiento más grande de los últimos seis años. Pero el año pasado no nos fue tan bien en ventas. Las ventas cerraron en rojo y por eso este año estamos como en un proceso de ajuste del mercado, donde arrancamos con unos indicadores de construcción rezagados, que, como les digo, ya empezaron a repuntar al tercer trimestre con los crecimientos importantes, pero nos concentramos en qué? En hacer crecer las ventas. Para que el próximo año y el remate de este año podamos construir más. Bueno, secretario, empiezan a llegar las preguntas de ustedes, nuestros televidentes, y vamos a, de inmediato, trasladárselas al secretario de Hábitat. La pregunta, Camila Pinzón, ¿qué ventajas tiene el Fondo del Ahorro versus las cajas de compensación? Bueno, el Fondo Nacional del Ahorro es una institución del gobierno nacional, es una entidad inscrita al Ministerio de Vivienda, que administra los recursos de ahorro de gran cantidad de los empleados públicos de la nación, pero también de los hogares que se vinculan para tener un crédito hipotecario, y hay un programa importantísimo que se llama el ABC, el ahorro voluntario contractual. ¿Qué es eso? Los hogares que no están bancarizados, que no tienen un empleo fijo, y que no pueden demostrar con un certificado laboral cuáles son sus ingresos, pueden vincularse a estas cuentas ABC y ahorrar durante un año una cuota que se pacta con el Fondo Nacional de Ahorro para que al término de los 12 meses le aprueben un crédito. Esto es un programa muy importante que además nos ayuda a impulsar programas como el que tenemos hoy en Bogotá, mi casa ya, del que seguramente vamos a hablar más adelante. Sí, antes de avanzar en las preguntas, porque muchas de ellas giran en torno, precisamente a mi casa ya y a la posibilidad de adquirir vivienda. ¿Cómo se ha venido manejando durante estas últimas semanas este programa que se había lanzado aquí? Es nuevo. Él lo había anunciado hace algunos meses, pero que ya está operando, que ya está funcionando, secretario. Bueno, como ustedes recuerdan, el programa lo lanzamos en julio de este año, más o menos. En su momento con el alcalde Enrique Peñalos, al ministro Camilo Sánchez, se firmó un convenio con el Fondo Nacional de Vivienda que le permitió al distrito transferir recursos del subsidio a los fideicomisos que administra el gobierno nacional. ¿Para qué? Que es muy importante. Para hacer un esfuerzo de complementariedad de recursos. ¿Qué estamos haciendo con el programa de mi casa allá en Bogotá? Sumando recursos del subsidio de la nación con recursos del subsidio distrital. Este programa se lanzó en julio y arrancó su operatividad a comienzos de la primera semana de noviembre de este año. ¿Quién puede pedir ese subsidio, secretario? Bueno, todos los hogares bogotanos, que ganen menos de cuatro salarios mínimos. Esos son 3 millones 124 mil pesos. Que no tengan vivienda y que no tengan un subsidio asignado ni por la nación ni por el distrito, pueden aplicar a los beneficios del programa. Bueno, pregunta a propósito Wilmer, Joan Fonseca Penagos. Si uno está reportado, no puede tener vivienda, no puede acceder, por ejemplo, a este subsidio de mi casa allá. Como cualquier colombiano que va a comprar o que va a necesitar endeudarse con un banco, en este caso con un crédito hipotecario, pues tiene que estar organizado financieramente. Cualquier colombiano que va a comprar vivienda necesita estar al día con sus obligaciones financieras y necesita revisar su capacidad de endeudamiento, su capacidad de ahorro y su capacidad para pagar una cuota. Ahora, ¿qué tenemos con el tema de mi casa allá en Bogotá? Y es que esas cuotas de un crédito hipotecario se le pueden reducir incluso hasta en un 40% de lo que sería un crédito hipotecario normal. Incluso los hogares bogotanos podrían pagar casi que la mitad de lo que hoy pagan por arriendo para comprar su casa. Entonces, ¿para qué seguir viviendo en arrendamiento cuando puede ser propietario con un programa que le da hasta 31 millones 200 mil pesos de subsidio a la cuota inicial de la vivienda? Es decir, que si una vivienda en el mercado cuesta hoy 80 millones, va a pagar 50 por ello. Y tengo entendido, y usted nos lo confirmará, secretario, que este trámite para este subsidio de mi casa ya no es necesario hacer las filas de siempre, sacar fotocopias de una cantidad innumerable de papeles, sino que se puede hacer virtual. Es así, secretario, ¿qué hay que hacer? Es muy fácil decir lo que usted dice, es muy importante. Lo mejor que tiene el programa para todos los bogotanos es que es sin trámites ante entidades públicas. Y básicamente lo que logramos con las plataformas tecnológicas que se están aplicando por parte de los bancos hipotecarios es que usted pueda hacer tres vueltas en uno. No tiene que ir al Fondo Nacional de Ahorro, al Fondo Nacional de Vivienda a pedir un subsidio, no tiene que ir a la Secretaría Distrital de Alhábitat a pedir el subsidio, simplemente tiene que dirigirse al banco de su elección para solicitar un crédito hipotecario y manifestar su interés en ser beneficiario de este tipo de subsidios que está entregando el gobierno distrital con el gobierno nacional. Firmar una declaración para autorizar el cruce de la información en las bases de datos del Estado y el banco se encarga de todo con nosotros. Y si el banco le aprueba el crédito y cumple con los requisitos para ser beneficiario, la nación y el distrito le aportan los recursos y los beneficios. Mire, aquí hay una pregunta de Sandra Moreno, ella quiere saber si las personas que ya están escritas hace mucho tiempo y llevaron todos los documentos y tiene su cierre financiero y ya está calificada. Yo supongo que en este caso puede ser a través del Fondo Nacional de Ahorro, porque no parecería ser directamente frente a este programa de mi casa ya, pero ya quiere tener su vivienda y dice que ya está inscrita hace mucho tiempo y presentó todos los papeles. Pues Erika, ya que menciona usted el tema del Fondo Nacional de Ahorro, es importante decir que en las dos primeras semanas de ejecución del programa de mi casa ya en Bogotá hemos asignado 60 subsidios, en dos semanas, ¿no? Para hogares que antes tenían que esperar 3, 5 años para tener un subsidio, en dos semanas 60 y de esos 60, cerca de 40 fueron con el Fondo Nacional de Ahorro. Es decir, que Sandra, podría ella, está inscrita, ha venido haciendo su ahorro programado en el Fondo, obtener un... Que vaya al Fondo y pregunte. Que vaya al Fondo para que la redireccionen directamente a este programa de mi casa ya del distrito. A este programa de mi casa ya. O sea, el programa de mi casa ya lo operan los bancos, básicamente. Y lo importante para tener en cuenta es que mientras uno está solicitando el crédito para comprar vivienda, se va registrando también la posibilidad de ser beneficiario. Se hacen unos cruces en línea, ya el trámite es virtual, es digital, como lo mencionaba Yesid. Ya no hay que llenar formularios, ni hay que llenar un montón de documentos, ni anexar, ni hacer vueltas, ni hacer colas. Simplemente, con los mismos documentos que se piden para hacer un crédito hipotecario, pedir la vinculación o la evaluación para habilitarse en el programa, y si cumple, pues se le dan estos subsidios que son hasta de 31 millones 200 mil pesos, más la cobertura a la tasa de interés, que puede ser de 4 o 5 puntos, dependiendo de si compra vivienda de interés social o de interés prioritario. Bueno, secretario, están llegando muchas preguntas. Vamos una por una. Magdalena Rodríguez pregunta sobre beneficios para la población desplazada. Víctima del conflicto armado. Pues, para Magdalena, la felicito, es una pregunta muy importante, porque Bogotá está consolidando una política integral de vivienda. Con programas como Mi Casa Ya, que benefician hogares de clase media, 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 baja, pero también tenemos una línea muy especial de atención a la población vulnerable, y estamos priorizando en las víctimas del conflicto armado. Hoy en Bogotá, tenemos registrados alrededor de 340 mil personas como víctimas, ante el registro único de víctimas que maneja la nación. Eso es alrededor de unas 82 mil familias. De esas 82 mil familias, 60 mil ganan menos de 4 salarios mínimos, es decir, que están en el foco de atención de la política pública de vivienda. Y de esas 60 mil, estimamos que alrededor de 5 mil 400 se encuentran en déficit cuantitativo de vivienda, es decir, que requieren una vivienda. ¿Qué estamos haciendo para eso? Estamos trabajando con otros programas del gobierno distrital, como el PIB, que es el programa integral de vivienda efectiva, como el manejo de la oferta a través de proyectos que impulsa la Secretaría Distrital del Hábitat, y también con el concurso de la nación en los remanentes del programa VIPA, con el cual vamos a empezar a escriturar 1.200 viviendas para igual número de familias víctimas a partir de enero próximo. Samuy Carito Pávez Quijano pregunta, si se superan los 4 salarios por menos de otro salario mínimo para el subsidio, pero es el único ingreso por hogar, ¿no se puede aplicar a un subsidio familiar? No, la ley, y eso es la ley nacional, estipula que el ingreso máximo que pueden tener o acreditar los hogares, es decir, los miembros del hogar sumado, es hasta de 4 salarios mínimos. Esa es la regla nacional. Si se superan los 4 salarios, como en este caso, no se puede. No puede ser, se puede ser beneficiario, no puede ganar más de 4, no puede ser propietario, no puede tener subsidios. Y, obviamente, debe aplicar para comprar vivienda nueva dentro del perímetro urbano de Bogotá. ¿Este de mi casa ya es para casa nueva? Para vivienda nueva, exclusivamente. Exclusivamente, bueno, importante precisión. Mi secretario, Maricza Rosso, le pregunta, ¿de cuánto es el subsidio con ingresos de 2 salarios mínimos? Buenísima pregunta, porque el subsidio está, digamos, segmentado por el rango de ingresos. Para los hogares que ganan hasta 2 salarios mínimos, el subsidio puede ser hasta de 40 salarios. 30 que pone la nación, 10 que pone el distrito, eso suma 31 millones 200. Y si con eso quiere comprar una vivienda de interés prioritario, es decir, una vivienda que cuesta hasta 54 millones de pesos, además, la nación le pone 5 puntos a la tasa de interés. Es decir, le cubre con 5 puntos la tasa de interés, que hoy está alrededor del 10.2%. Es decir, que queda pagando 5.2%. Le voy a dar un ejemplo, y aquí lo tengo anotado. Sí, ahí usted viene con la tabla. Yo vengo aquí con el soplete. Y es, si usted gana dos salarios mínimos, quiere comprar una vivienda de 70 salarios, que son 54 millones de pesos más o menos, la cuota del crédito hipotecario a 20 años le queda en 115 mil pesos. Hoy, de acuerdo con la encuesta multipropósito de Bogotá del 2017, estos hogares están pagando en promedio, en arriendo, entre 450 y 485 millones. ¿Y esa es una cuota fija durante todo el tiempo del crédito? Si usted la pacta fija en pesos, esa es una cuota muy buena. Claro. Pagar 115 mil a 480, 450, 400 que pagues y paga un arriendo de 400. Pero además digo yo, ¿para qué conformarse con una vivienda de interés prioritario de 54, si con este programa se puede comprar incluso una vivienda de 80 millones de pesos? Y en ese caso, también un hogar que gana dos salarios, termina pagando alrededor de 270 mil pesos por la cuota del crédito hipotecario, que sigue siendo todavía muy inferior a lo que paga hoy por un arriendo en la ciudad de Bogotá. Oiga, Secretario, ¿cómo están trabajando con el Gobierno Nacional precisamente en este tipo de iniciativas, en este tipo de proyectos? Porque adicionalmente a los subsidios que tenía contemplado el Gobierno Nacional, pues el Distrito también está haciendo lo suyo. O incluso se puede interpretar de la manera distinta a lo que el Distrito estaba proporcionándole a quienes están interesados en comprar vivienda, el Gobierno Nacional le encima para beneficio de todas esas personas. Pues, Erika, yo creo que esa es una pregunta muy importante desde el punto de vista de las políticas públicas. Y yo creo que la Nación y los municipios siempre deben ir en la misma línea. Y el mejor ejemplo de eso es mi casa allá en Bogotá. ¿Qué hicimos nosotros? Subirnos a la plataforma que tiene la Nación y sumar esfuerzos. Entonces, mientras la Nación va para allá, nosotros vamos para allá también. Lo que no debe pasar es que la Nación vaya para un lado y las ciudades vayan por otro. ¿Por qué? Pues, obviamente, lo que queremos en Bogotá es esto, que personas puedan tener más posibilidad, más facilidad de adquirir una vivienda pagando menos. Y eso solamente lo hacemos cuando sumamos esfuerzos del Distrito y de la Nación. Bueno, está la pregunta de Elicé Alcantar Roncancio. Dice, soy madre soltera y solo recibo un mínimo. ¿Cómo hago para ceder a los subsidios? Bueno, también puede ser beneficiaria del programa. Es muy fácil. Simplemente tiene que mirar en qué banco tiene su cuenta, buscar su banco de elección y pregunte por las posibilidades que tiene para adquirir un crédito hipotecario. O sea, el hecho de ser madre cabeza de hogar tiene las mismas condiciones. Las mismas condiciones. Podría tener unas mejores condiciones por ser una madre... Sí, pero esto, digamos, es un programa de mercado. Un programa de mercado. Y además, aprovecho este momento para decir que esto tal vez sea la primera política de vivienda a nivel de ciudades en el país que cumple con los lineamientos de la OCDE para la formulación de políticas públicas. ¿Por qué? Porque es más transparente, porque busca la penetración del mercado hipotecario y porque busca la movilización de las personas con innovaciones tecnológicas. Y tengo entendido, secretario, que estos subsidios también aplican para parejas del mismo sexo, en un hecho novedoso. Sí, buenísimo, novedoso para Bogotá. ¿Cómo es? Aquí simplemente queremos beneficiar a todos los bogotanos por igual. Y el programa no distingue aquí en el concepto de hogar en la manera tradicional de que sea una pareja conformada por un hombre y una mujer. Si es una pareja conformada por personas del mismo sexo, también pueden ser beneficiarios del programa. ¿Cuál es el alcance que aspira tener el distrito con la Nación en este programa Mi Casa Ya? Es decir, ¿cuántos subsidios, cuántos apoyos se le van a dar a familias de la capital para que tengan su casa propia? Bueno, inicialmente hemos hecho un aporte cercano a los 18.700 millones de pesos a los fideicomisos que administra el Fondo Nacional de Vivienda que nos permite cubrir cerca de 2.500 familias. Y con el presupuesto que estamos aprobando en el Consejo de Bogotá, esperaríamos el otro año incrementar eso en 10.000 millones más o menos para llegar a unos 3.500 hogares que tendrían la posibilidad de acceder a este programa. Eso más o menos estaría cubriendo algo así como el 40, 50% de la oferta de vivienda de interés social que esperamos se va a proyectar para el próximo año. ¿Y el Gobierno Nacional mantiene ese apoyo? El Gobierno Nacional tiene eso. De hecho, una de las cosas muy importantes que hizo Enrique Peñalosa cuando llegó en 2016 a la Alcaldía fue firmar lo que conocemos, el Pacto por la Vivienda. El Pacto por la Vivienda en Bogotá, que fue un programa que ha sido muy exitoso. Se destinaron cerca de 80.000 cupos de subsidios para la ciudad que ya se han agotado en más del 50% y todavía nos quedan estos de mi casa ya que deben quedar de la nación alrededor de unos 25.000 de los cuales, como digo, 3.500 tendrían inicialmente este modelo de complementariedad que estamos arrancando con dos semanas de operación, 60 subsidios, ya no hay que esperar cinco años ni hay que hacer colas en oficinas públicas. Bueno, secretario, le pregunta a Luzmeri Arias Monroy, cuando se es independiente, ¿cómo adquirir vivienda? Bueno, Luzmeri, como lo señalamos al principio del programa, hay varias posibilidades. Por ejemplo, está el Fondo Nacional de Ahorro con su programa de ABC, del ahorro voluntario contractual, muy importante para los colombianos independientes que se vinculen al Fondo Nacional de Ahorro con esta figura que les permite demostrar cada mes con un aporte muy juicioso que se pacta con el fondo, un ahorro que va a servir de base para evaluar su capacidad crediticia. Y al final, a los 12 meses, podrá pactar la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario también sobre la plataforma de Mi Casa allá en Bogotá. María Isabel González, se pregunta, ¿en qué lugar de la ciudad se encuentran ya esos proyectos de vivienda que cubre el subsidio, la vivienda de interés social? María Isabel, esa pregunta es muy importante también. También Bogotá, hablando ahorita del sector y la región en general, en este momento tienen alrededor de mil proyectos en oferta para unas 30 mil viviendas. De hecho, de esos, 651 proyectos están en Bogotá con una oferta de 20 mil viviendas, de las cuales 5 mil son viviendas de interés social. Las localidades donde hay más oferta en este momento están en Bosa, está en Kennedy, donde los hogares pueden ir a buscar una solución de vivienda. Aclarando una cosa también que es muy buena desde el punto de vista de operación de Mi Casa allá en Bogotá, y es que los bogotanos pueden comprar donde quieran. A diferencia de lo que pasaba tradicionalmente con las políticas de vivienda en Bogotá, yo le decía, Erika, tenga su subsidio, usted tiene que vivir en este proyecto. Hoy en día hay libertad. Hoy en día hay libertad, usted compra donde encuentre. Y por eso es que se promueve la movilidad social, porque usted no está amarrado a los proyectos. Si miramos cerca del 40% del stock de vivienda de interés social que tiene la ciudad durante la ejecución del plan de ordenamiento territorial, se concentra en las mismas localidades donde hay más pobreza y más desigualdad. Eso fue lo que pasó. Y es lo que queremos romper con este esquema de Mi Casa allá. Bueno, estamos... Pero yo tengo una consulta ahí. Vivienda de interés propietaria y vivienda de interés social. Es decir, ambas. Ambas. En ningún caso están amarrados a una ubicación, sino que la persona tiene la libertad de escoger el proyecto de vivienda e ir a la entidad bancaria para que se le hace su trámite. Y es un buen momento para salir a buscar, porque hay muchos proyectos en oferta, hay competencia en el mercado, las tasas se han estabilizado alrededor del 10% y los beneficios son muy buenos para aprovechar esta posibilidad de comprar una vivienda pagando menos de lo que paga por un arrendamiento. Bueno, estamos a esta hora en vivo y en directo con el secretario de Distrital de Ambiente. 8 y 52 de la noche. Guillermo Herrera hablando sobre cómo adquirir vivienda en la ciudad, cómo va la vivienda en Bogotá. Y nos siguen llegando preguntas en nuestras redes sociales con el hashtag OpinaBogotá. Ginette Echeverry pregunta si hay viviendas de 50 millones de pesos. Y le sumo otra, porque es que se nos están empezando a arrancar aquí las preguntas secretarias. Es un tema muy importante para la gente, como ya entenderá. ¿Cómo aplican los subsidios para Soacha? Pregunta Jefferson Camar. Aunque eres secretario de Hábitat de Bogotá. Claro, pero la gente quiere saber. Pues, desafortunadamente los recursos del subsidio para Bogotá, para contestarle a Jefferson, solo se pueden aplicar en la ciudad de Bogotá. No tenemos autorización legal para que se apliquen en Soacha. Para el caso de mi casa allá en Bogotá. Y frente a esa pregunta también que se plantea aquí sobre la oferta de vivienda de 54 millones. 50 millones, pregunta Ginette Echeverry. Son viviendas de interés prioritario. Como les decía, hoy en la ciudad, en oferta hay 20 mil viviendas, de las cuales 5 mil son viviendas de interés social. Pero cerca del 94% de la oferta está concentrada en el rango de los 78, 80, 85 millones de pesos. Y por eso también diseñamos mi casa allá en Bogotá. Porque desde el 2011, no voy a explicar razones, pero desde el 2011 la oferta de vivienda de interés prioritario en la ciudad de Bogotá desapareció. Tuvimos aquí un esfuerzo muy grande en la administración de Enrique Peñalosa. Ya se entregaron 6 mil 129 viviendas de interés prioritario en Campo Verde, en Bosa. Vamos a entregar 1 mil 200 ahorita para desplazados en el Porvenir, en Bosa también. ¿Esas son viviendas gratuitas? No, esas fueron VIPAS. La administración de Gustavo Petro. Recuerden ustedes que había un cupo de cerca de 10 mil viviendas para Bogotá y solo se pudieron ejecutar 3 mil 600 viviendas gratis. No va a entrar en el anecdotario ni en la historia. Recuerden ustedes que hayas peloteras que había en el gobierno nacional. Pero hubo unas peloteras grandes para lograr eso. Hermán Vargas como ministro. Claro. Bueno, siguen llegando preguntas. Jari Joel dice, yo no tengo hijos, ni mujer. ¿Puedo aspirar al subsidio? Claro que sí. Esa es otra novedad de este programa. Además de que le damos a parejas del mismo sexo también a hogares unipersonales. Que entre otras cosas hoy en Bogotá el 16% del total de hogares son unipersonales. Aquí nos lo dijo el director del DAN. Y eso es importantísimo porque incluso la oferta de vivienda ya empieza a ajustarse en eso. En localidades como Teusaquillo, como Chapinero, Usaquén, donde el 50% de los hogares son unipersonales, la oferta de vivienda se está ajustando hacia ellos. Y también pueden ser beneficiarios del programa. Eso dependerá del nivel de ingresos, al margen de su condición de hogar unipersonal. Pues si lo vemos por estratos, el estrato 6, en el estrato 6 el 40% de los hogares es unipersonal. En los estratos 3, 4, 5, entre el 22 y el 29, y los estratos 1 y 2, 12 y 16% respectivamente. Mire, Felber Arroyave, ¿cómo puedo acceder a este tipo de subsidios si estoy en el extranjero? Pues, debe estar viviendo en Bogotá. Que mande un delegado. Y tiene que residir en Bogotá, tiene que comprar en Bogotá. Sí, la idea es que se aplica acá. Es decir, pero si él vive en el extranjero y ahorra aquí en el Fondo Nacional, no le... Estoy tratando aquí de ayudarle. No, en este momento... No aplica, no aplica, no aplica. Tiene que estar acá. Sí, tiene que estar acá con este programa. A Felber le recomendamos que venga a Bogotá, fin de semana. Es un muy buen vividero. Un buen vividero y haga la vuelta. Mejor para todos. Claro. Marixa Rosso le pregunta por un número de teléfono para hacer consultas. Un contacto donde ellos pueden resolver dudas, secretario. Yo les recomendaría que visiten la página de la secretaría, www.habitatbogotá.gov.co. Ahí está el vínculo al programa. Está toda la información, cómo se accede, cuáles son los beneficios. Y como les digo, es tan sencillo como ir al banco hipotecario de su elección, de su preferencia, preguntar por el programa. Eso tampoco amarra, ¿no? Porque antes era en un determinado banco. Acá usted puede ir a su banco o a otro. Estamos trabajando con casi todos los bancos hipotecarios, con el Fondo Nacional de Ahorro. Este ha sido un programa muy interesante, además que tuvimos la oportunidad de trabajar con Asobancaria, el apoyo de Asobancaria, la gremiación que reúne a los bancos en Colombia. Y estuvimos desde julio hasta noviembre haciendo todo el diseño de la plataforma tecnológica para que hoy los bogotanos puedan acceder a una vivienda de una manera más fácil. Ese es uno de los empeños del alcalde Enrique Peñalosa y es hacerle la vida más fácil a todos los bogotanos. Dayana Paola pregunta, ¿a cuánto equivale 4 o 5 puntos a la tasa de interés del subsidio? Vale, entonces ese es el segundo beneficio que tiene el programa. Además del subsidio a la cuota inicial, el gobierno nacional da lo que se llama técnicamente una cobertura a la tasa de interés. Eso es un subsidio a la tasa de interés que consiste en cubrir hasta 5 puntos el valor del dinero o del crédito hipotecario en Colombia. Hoy la tasa de interés promedio para adquirir vivienda está en 10.2%. Si usted compra una vivienda de interés prioritario, le dan 5 puntos de la nación, es decir que le queda en 5.2. Y si compra una vivienda de interés social, le cubren 4 puntos de la tasa de interés, es decir que le queda en 6.2. Esa es una tasa muy, muy, muy ventajosa. Es una tasa de efectivo anual que le permite incluso que las cuotas se puedan reducir en un 30 o 40%. Secretario, además de este subsidio de Mi Casa Ya, que como usted bien nos lo ha explicado, es un programa de vivienda dirigido a las personas, Erika, que tengan ingresos inferiores a los cuatro salarios mínimos, es decir, menos de 3.124.968 pesos. ¿Qué otro tipo de subsidios de vivienda en estos momentos funcionan en Bogotá, impulsados por el gobierno distrital? Bueno, tenemos otros programas, como el PIB, que es el programa de atención de vivienda efectiva, que está orientado hacia los hogares vulnerables. Hoy en Bogotá estamos haciendo una priorización importante con los hogares víctimas del conflicto. De hecho, una de las metas que tenemos en el plan de desarrollo es acompañar a 4.000 hogares víctimas para orientarlos en este proceso. Y como les decía, pensamos darle a través de estos programas vivienda a unos 2.700 hogares. Tenemos el PIB, tenemos una serie de programas, además, que estamos tratando de resolver, de rezagos que vienen de administraciones anteriores, para cumplirle a hogares que ya se habían vinculado a unos proyectos que estamos sacando adelante en diferentes localidades. Y, como les digo, también hemos trabajado con el gobierno nacional en lo que fue el último tramo del programa VIPA del gobierno nacional, con el cual estaríamos en esta administración sumando más de 7.300 hogares beneficiarios a través de ese otro esfuerzo de complementariedad entre la nación y el distrito. Bueno, con todos estos planes, con todos estos programas, siempre se ha dicho, secretario, que hay un déficit de vivienda en Bogotá. ¿Cómo entrarían todos estos tipos de programas con ese movimiento y también con lo que está pasando en general en la construcción en Bogotá, con ese incremento en las ventas, a ir un poco superando ese déficit de la ciudad? ¿Usted hace una estimación, no sé si lo tenga la administración de Enrique Peñalosa, en su último año, de cuánto podría dejar el déficit superándose? Bueno, pues, en este momento Bogotá tiene el menor déficit relativo de todo el país. En este momento el déficit de vivienda en Bogotá es apenas del 4.6%. Eso significa el número de hogares alrededor de 120.000. En su momento estaba en casi 300.000. Eso llegó a subir a casi 300.000. Digamos que Bogotá en los últimos años ha logrado ser consistente en las políticas de vivienda. Hubo algunos picos en algunos años donde se alcanzó a subir. Estimamos que en algún momento se empezó a generar alrededor de 10.000 viviendas ilegales en la ciudad, pero durante la administración de Enrique Peñalosa, la confianza que se ha generado tanto en el sector de la construcción como la posibilidad de afianzar la demanda con programas como los que hemos mencionado hoy acá han permitido que hoy esté estabilizado el déficit de vivienda en esos 124.000 hogares, de los cuales 50.000 estarían en déficit cuantitativo, es decir, los que necesitan una nueva vivienda y alrededor de 70.000 con el tema de déficit cualitativo, es decir, los que necesitan programas de mejoramiento. De eso vamos a hablar ahora porque en eso también usted, secretario, ha impulsado con toda la línea del proyecto Habitarte. Ya vamos a hablar en ese sentido porque aquí hay pregunta en Twitter, arroba don Camilo, dice, si se está reportado en data crédito pero ya saldada la deuda, ¿se puede iniciar el proceso de adquirir vivienda? Esa es una buena pregunta. Hay gente que estuvo reportado en data crédito, ya saldé la deuda, ¿quiero salir a buscar vivienda? ¿Lo puedo hacer? ¿Sí o no? Pregunta don Camilo. Como lo hemos señalado al principio, para adquirir vivienda cualquier colombiano tiene que estar organizado financieramente al día con sus obligaciones para poder acceder a la posibilidad de tener un crédito hipotecario. Entonces, si hoy está en blanco con el banco, tiene la posibilidad de hacerlo y de pedir los beneficios de mi casa. Esta es una preocupación extendida porque aquí don Milton Rico Soto dice, no, no tengo ninguna pregunta porque todos estamos en data crédito. Bueno, mire, aquí viene José Romín Barragán Ordóñez. Si me separé y la casa que tenía con mi anterior pareja aparece con mi nombre, ¿cómo puedo acceder a este programa? Bueno, no puedo diría en este momento porque, perdón que lo diga, pero, pues. No puede. ¿Tiene usted una casa? Tiene usted una casa. Así se la haya dejado a sus expósitos. Así se la haya, mientras aparezca legalmente a nombre de los dos, aparece como. O sea, don José, no se puede. No se puede. Sí, no, pero es que, Erika, son las preguntas de la gente. Este es el día a día de los bogotanos, de los colombianos y están muy bien estas preguntas. Secretario, la gente también tiene la idea de que en Bogotá no hay suelo para construir, que ya prácticamente la ciudad está construida y que no hay suelo para hacer vivienda. Sí, desde la Secretaría de Hábitat, ¿cómo se está haciendo la gestión del suelo, buscando la promoción de nuevos proyectos? ¿Es una tarea difícil, fácil? ¿Cómo va esa gestión? Bueno, yo aquí arranco haciendo cuña. Yo creo que sería bueno que inviten al Secretario Distrital de Planeación para que venga a hablar del POT en extenso acá y de todos los retos que tiene la ciudad frente a la necesidad de incrementar el número de viviendas que se deben construir de aquí al 2030, al 2050, que se estiman alrededor de un millón de viviendas. Pero no entremos allá. Entremos también a hablar un poquito de cuál ha sido esa gestión muy eficiente del distrito. Y aquí no hablo solamente por la Secretaría, sino también por la cartera que tiene el doctor Andrés Ortiz, que es la Secretaría Distrital de Planeación, que ha hecho un trabajo grandísimo para la ciudad. En esta administración de Enrique Peñalosa se han impulsado 10 planes parciales. 10 planes parciales, 4 de ellos son de renovación urbana, tiene cerca de 96 hectáreas con un potencial para 42 mil viviendas, de las cuales 15 mil son viviendas de interés social. Y obviamente, pues, ahí está la maravilla del proyecto de urbanización, que es Lagos de Torca, con estos mecanismos tan modernos, tan sofisticados, de pago de las cargas de la urbanización con recursos del sector privado. Pero adicionalmente... ¿Ahí son cuántas viviendas? Recuérdenos... Alrededor de 120 mil viviendas, de las cuales unas 60 mil son viviendas de interés social. Ya los primeros 12 planes parciales se encuentran en trámite. Nosotros esperaríamos que esos planes parciales queden aprobados entre abril, mayo del próximo año, para que puedan salir a ventas el segundo semestre. Entonces, como les contaba, la estrategia es integral, es grande, con gestión de suelo, para incrementar las ventas. Y nosotros, desde la Secretaría Distrital de Hábitat, pues, también estamos trabajando con algo que se llama la Mesa de Soluciones, en un programa que se denomina la Ventanilla Única de la Construcción. ¿Qué tenemos ahí? Alrededor de 146 proyectos de vivienda que están inscritos y buscan nuestro apoyo para agilizar los trámites de la construcción en Bogotá. Hoy, desde que un proyecto se pinta en una mesa de trabajo hasta que se entreguen las llaves, en Bogotá hay que adelantar cerca de 64 trámites ante 16 entidades. Entonces, nosotros le damos el apoyo a los constructores que ofrecen vivienda. Tenemos 146 proyectos para unas 60 mil viviendas. Y en este momento hemos logrado que cerca de 47 proyectos para 20 mil viviendas de interés social ya arranquen ejecución. Bueno, secretario, aquí siguen las preguntas. Marta Cecilia pregunta, ¿para el subsidio de vivienda tengo que estar afiliada a la caja de compensación? ¿Para mi casa allá en Bogotá puede estar o no estar afiliada a una caja de compensación? Incluso, hago acá esta cuña, damos un subsidio más alto que el que dan las cajas de compensación. O sea, no necesariamente tiene que estar afiliada. No, usted puede estar afiliado, pero puede pedirlo en la caja o lo puede pedir con nosotros en mi casa allá. Ya es una decisión de cada hogar comparar cuánto le da mi casa allá en Bogotá, cuánto le da la caja de compensación, cuánto se demora allá, cuánto se demora acá. Mire el escenario que nos plantea Marjorie Londoño, si ya tengo aprobado un crédito con el Fondo Nacional del Ahorro y subsidio con una caja de compensación, ¿puedo aplicar? No. ¿Ya lo tiene todo cubierto? Ya tiene el subsidio, ya lo tiene todo cubierto. Que lo tramite por ese lado. Claro, Erika. Ya se fue por el camino de la caja. Recordemos las condiciones de mi casa allá, que es el nuevo subsidio de vivienda en Bogotá. Ahora, debe usted tener ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos. No debe ser propietario de vivienda. No debe haber recibido ningún subsidio del gobierno nacional ni distrital anteriormente. La idea es que no haya sido beneficiario de coberturas a tasas de interés en el pasado y que no haya sido tampoco beneficiario de subsidios de cajas de compensación familiar. Esos son los requisitos. Esos son los requisitos. 3.124.000 pesos, secretario de ingreso, abarca una gran población en Bogotá. Eso es el 65% de los hogares de Bogotá. Es decir, este subsidio le está pegando, por decirlo de manera coloquial, al grueso de la ciudad. Al grueso de la ciudad. De ese grueso de la ciudad, según los estudios que se han hecho, ¿qué porcentaje tiene vivienda propia? Bueno, hay un estudio muy bueno de la encuesta multipropósito Bogotá 2017 que nos muestra que el 50% de los hogares bogotanos tiene vivienda propia y el 45% vive en arrendamiento hoy. El 5% restante vive con otras formas, usufructo, etcétera, etcétera. Pero, importantísimo también señalar que ese 45%, que son cerca de 1.200.000 hogares que viven en arriendo, cuando salen los resultados de la encuesta de Bogotá, como vamos de la Cámara de Comercio, y le preguntan a los hogares que viven en arriendo por qué no tiene vivienda propia, el 54% contesta por qué no me alcanza para la cuota inicial. Claro. Ahí está mi casa ya. Ahí está mi casa ya resolviéndolo. Resolviéndolo. ¿Cuánto es el... es decir, a cuántas personas puede llegar a beneficiar mi casa ya? En este momento, con el esfuerzo de complementariedad y con los recursos adicionales que tenemos presupuestados para el próximo año, podríamos llegar a cerca de 3.500 hogares. 3.500 personas. Con este beneficio complementario. Familias. 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 Unipersonales también. Y es posible que se... Que pueden ser unipersonales, que pueden ser del mismo sexo. Y es posible que llegue a más personas en una próxima... Pues yo esperaría que los hogares lo usen, lo aprovechemos y mostremos el éxito para poder ir a pedir más recursos. Miren, Melba Garzón se motivó y dice, yo quiero en Lagos de Torca, ¿dónde me presento? ¿Qué decirle a doña Melba, secretario? ¿Cómo orientarla? Claro. Melba, pues hay que esperar un poquito. Los proyectos de Lagos de Torca se encuentran en este momento en lo que llamamos la planeación parcial, la autorización de los planes parciales que, de acuerdo con los cronogramas que tenemos, nos permitirán salir a ventas de los nuevos proyectos a mediados del próximo año. Pero yo me anticipo un poco aquí pensando en lo que quiere Melba. Ella puede estar en ese momento adelantando su ahorro en el Fondo Nacional, por ejemplo. Que arranquen a ahorrar. Y cuando ya se saquen a la venta estos proyectos, usted dice que en 2019 podrían ya avanzar, ¿podría darse en ese escenario viviendas de interés social en Lagos de Torca? Claro que sí. Esas 120 mil se plantean cuantas. Cerca de la mitad de las viviendas van a ser viviendas de interés social. Que sí tienen una posibilidad clara de acceder. De 50 mil, 60 mil viviendas van a ser de interés social. Claro que sí. Y es para corregir la deficiencia que ha venido presentando el mercado en los últimos años por el agotamiento de la oferta de vivienda de interés prioritario, que como les digo, desde el 2011 se extinguió en la ciudad de Bogotá. Y ahí habrá vivienda de interés prioritario en Lagos de Torca también. Y tenemos otro proyecto importante, en el que esperamos salir a, no, USME, Tres Quebradas, que es una de las operaciones integrales que se dejaron desde el primer plan de ordenamiento territorial en el año 2000 y que a 2018 no ha sido ejecutado. Ese es un programa importantísimo para cerca de 9 mil viviendas de interés prioritario que estaremos lanzando en el primer trimestre del próximo año. Secretario, se nos empieza a acabar el tiempo, pero siguen llegando muchas preguntas. Voy a tramitarle una que nos acaba de llegar de Vanessa Timoté para luego hablar sobre el proyecto Habitarte, que es este proyecto de intervención en barrios, de mejoramiento de vivienda. Ya vamos a hablar sobre eso. Dice Vanessa Timoté, ¿por qué el subsidio que da el gobierno no funciona para viviendas usadas? En este momento no. Lo estamos orientando a viviendas nuevas porque también tiene un sentido de impulso al sector económico y a la actividad económica de la ciudad, para la generación de empleos, para el crecimiento del PIB y obviamente para generar todavía más oportunidades económicas a más bogotanos, como ya lo decía más temprano en el programa, se había señalado, estamos generando cerca de 227 mil empleos en el sector de la construcción, lo decía Erika, se generaron 10 mil más en octubre de este año. Entonces esa es la idea, es también un propósito económico de la política de vivienda. Bueno, hablemos ahora sí de lo que ha sido mejoramiento de vivienda, Erika. Hemos visto un plan del distrito de llegar a barrios humildes, de mejorar las casas de las personas. ¿Y cómo es ese trámite? ¿Y qué hay que hacer también ahí si las personas están interesadas? Bueno, como señalábamos ahorita, Bogotá persiste, como las grandes ciudades, todo un déficit cualitativo de viviendas, es decir, las viviendas que requieren algún tipo de mejoramiento. Nosotros arrancamos en esta administración revisando la condición de cerca de 55 mil viviendas en la ciudad y empezamos a evaluar. De esas 55 mil encontramos que cerca de la mitad tenía alguna restricción o porque se encontraba en zona de riesgo, una zona de afectación para obra pública. Otros hogares no aparecieron con los requisitos o los documentos y al final nos quedamos con cerca de 5 mil viviendas que pueden ser elegibles para los programas de mejoramiento de vivienda. ¿Qué consiste en qué? En ir a arreglarles los pisos, las cocinas, los baños y las redes hidráulicas de la vivienda y en algunos casos las cubiertas o los hilos rasos de la vivienda. ¿Qué hay que hacer para postularse? ¿Eso de qué depende? Nada, porque eso lo hace la Secretaría Digital del Hábitat directamente. Va visitando los barrios, las UPZ, de acuerdo con el plan de ordenamiento, las UPZ de mejoramiento tipo 1. ¿Cuántas van? Con el alcalde vamos a estar el próximo lunes entregando en USME 341 mejoramientos de vivienda en una correría que vamos a hacer en este último mes para entregar 2 mil mejoramientos de vivienda en diferentes localidades, en San Cristóbal, en USME, en Ciudad Bolívar, en Bosa. Hemos estado adelantando el programa durante este año. ¿Y el programa Habitarte que es? Y el programa Habitarte que es el programa consentido del alcalde Enrique Peñalosa que lo hemos visto con un impacto muy importante enriqueciendo y poniéndole color alarma de todos los bogotanos en los barrios que más necesitan la atención y mejoramiento. Y la verdad es que usted los ve de lejos y son absolutamente maravillosos. ¿Usted este año cambia por completo? ¿Va a estrenar algún otro barrio antes de que sepa este año? Tenemos y además estamos mejorando el programa porque además de ponerle color, estamos integrando otras inversiones para que sean proyectos más integrales con pavimentación de vías, mejoramientos de vivienda, construcción de parques y sobre todo garantizando temas de sostenibilidad ambiental. Bueno, secretario, se nos acabó el tiempo, pero no quiero dejar de tramitarle, Erika, la pregunta de Camilo Castaño Sierra. No lo dejemos colgado. Sí, no lo vamos a dejar colgado, ni más faltaba. Dice, si estoy como representante legal de una empresa y la empresa tiene a su nombre una vivienda, ¿puedo aplicar el subsidio? No, es para las personas. Acá se evalúa la condición de la persona natural, no como representante legal de una empresa. O sea, ¿sí puede aplicar? Si no tiene casa a su nombre y los otros requisitos que usted ya numeró, que no haya sido beneficiario de un subsidio, sí puede. Bueno, Camilo, ahí está. La verdad es que es un plan bastante generoso e incluyente. Incluyente, igualitario, sin trámites. Y le pega al grueso de la población. Transparente, hablando de políticas transparentes, como les digo, somos la primera ciudad del país que cumple y sigue los lineamientos de la web. En la página web de la Secretaría de Habitat está la información. www.habitatbogota.gov.com Ahí está el vínculo para toda la descripción del programa. Y si de repente, doña Rosita, que nos está viendo a esta hora, dice, no, yo no tengo Twitter, yo no tengo Instagram, yo no tengo cómo acceder, ¿se puede ir a un banco? ¿Puede ir a cualquier banco o debería ir a la Secretaría de Habitat? También, o a través de la red de CAES de la ciudad, que es otra cosa importante que hicimos, están en las secretarías, no tienen que ir a la Secretaría. La atención al público está en toda la red de CAES de la ciudad. Y que pregunte puntualmente por el proyecto Mi Casa Allá en Bogotá. Mi Casa Allá en Bogotá. Exacto, en Bogotá y con eso le resuelven las dudas. Bueno, secretario, como ve, un tema de todo el interés de nuestra audiencia. 9 y cuarto de la noche. 9 y cuarto de la noche, se nos acabó el tiempo. Hubiéramos querido haber seguido aquí resolviendo preguntas de la gente. Estamos hablando de uno de los temas más importantes para la vida y el progreso de las personas como es la vivienda. Gracias por estar con nosotros y tenemos que seguir haciendo más programas porque este es un tema de mucho servicio para nuestros clientes. Claro que sí, cuando quieran. Gracias, Erika. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, Erika, se nos ha acabado el tiempo. Sí, señor. Todas las dudas. Un vasito de agua. Un vasito de agua. Estuvo movido en realidad. Muy movido a todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos mañana otra vez a las 8 y 30 de la noche. Aquí en Opina de Bogotá, donde se discuten, se debaten, se analicen los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.